que va, se encanta el llevar. Temas muy interesantes, cada mañana en el gran musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Muy bien, estamos listos para nuestro miércoles de invitados especiales, hoy con uno de los grandes cantantes ecuatorianos, de los grandes artistas, Martín Tenan, bienvenido, Martín, qué bueno tenerte con nosotros aquí en cabina a los años, ¿Cómo te va? Buenos días, bienvenido. Hola, Cristian, muchísimas gracias por tus palabras de y un gusto estar aquí de otra vez presencialmente desde hace mucho tiempo que no lo hacíamos. Nos encanta. Es un placer enorme. Otra cosa, ¿No? Otra cosa, definitivamente. Bueno, ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la música? Y los proyectos te has mantenido muy activo pese a a esta temporada que hemos pasado. Sí, sí, gracias a Dios hemos estado necios insistiendo con la música, insistiendo con la gente, conectando, creando, y lanzándonos a nuevas experiencias también. Así que muy contentos muy feliz, más activo que nunca. Qué bueno, qué bueno, la música es lo tuyo, y también, pues, el teatro, tuvieron mucho éxito con con toda la familia en Jesucristo Superestrella. Sí, la verdad. Nuevamente. Sí, muchísimas gracias a toda la gente que acudió al teatro, que nos apoyó, estuvimos muy muy activos, con una temporada lindísima, con teatro lleno, así que ha sido realmente una maravilla, hemos tenido un año muy bonito. Y como no paran las sorpresas y las novedades, ahora nos presentas el musical Stay in a Life para todos los fanáticos de los VG's. A ver, cuéntanos un poco de qué se trata eso. Sí, exactamente, bueno, hace un par de meses con mi hermana decidimos lanzarnos a a escribir este este musical. Mi mi papá tenía muchísima muchísimo gusto por la música, como sé que muchas. Eran los grandes fanáticos, ¿No? Grandes de los fanáticos de los VG's. Claro, qué grupo, qué grupo. Qué maravilla, así que nos encantamos todos con esta idea de generar una historia alrededor de su maravillosa obra, y así nació Stay in a Life, este musical que que cuenta la historia de de tres personajes de la sociedad que no son tan reconocidos, pero que que son muy importantes para la sociedad, y que y que justamente tienen este este gusto por la música y por y por la música los VG's, ¿No? Y bueno, ahí hay una historia que se va enredando con con estos tres personajes que son maravillosos, que son interpretados por Paulina Terán, mi hermana, Rosario Payares, y y yo interpreto el 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 tercer protagonista, tenemos un elenco lindísimo, tenemos bailarines, tenemos músicos en vivo, es una maravilla de show. Qué lindo, qué lindo como para revivir la nostalgia de los años setentas y de todas esas canciones que sin lugar a dudas, ahí estamos escuchando algunas de fondo, son inolvidables. La música, me comentabas, es la original de los de los VG's, ¿No? Sí, 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 hemos. Han decidido mantenerla. Mantener, respetar mucho su su obra que es fantástica, y es también un un gran homenaje a estos músicos, a Barry, especialmente que es el compositor que ha hecho tanto por la música del del planeta, ¿No? ¿No? Entonces estamos con el corazón. Porque podrían haberlas hecho versiones especialmente para para este musical con ustedes, pero la decisión fue mantenerlas. Sí, 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 al momento de escribir el guión, nos adaptamos un poco a las canciones de ellos para que la gente que va a ver el musical también tenga, como tú dices, esta nostalgia de escuchar las canciones que siempre ha oído de los VG's, ¿No? Como son. Ahí estamos, ahí estamos disfrutando de algunas de ellas de fondo este momento. Bueno, ¿Cuándo vamos a tener el el musical? ¿Cuándo es el estreno? ¿En dónde? ¿Los detalles? Porque me imagino quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo ahora se estarán preguntando ¿Cómo hago para ir y estar ahí en el musical? En Stayin' Alive. Sí, este estamos este este viernes veinticinco de noviembre en el Teatro San Gabriel es única. Qué bonito que está el teatro, ¿No? Está hermosísima, está hermosísimo, el teatro está súper bien equipado, tiene un movimiento, creo que se ha creado un movimiento alrededor del teatro artístico muy interesante en la ciudad. Total, qué bueno. Entonces estamos muy contentos. Hacía falta algo así, ¿No? Hacía falta y estamos muy contentos de ser parte de de ese movimiento. Pero una sola función les va a quedar pequeño el teatro, mi querido Martín. Esperemos que sí, tenemos una sola función por justamente el acontecimiento del mundial y del cierre de año. Sí, sí, sí. Tenemos ya definida la gran temporada el siguiente año, les vamos a decir cuáles son las fechas muy pronto, pero estamos contentísimos de hacer esta única función en este año y claro, ya tenemos también preparada la temporada más larga para el siguiente año, ¿No? Va a ser falta, va a ser falta. Sí. Entonces, este fin de semana. Sí, este viernes veinticinco, ocho y treinta. Viernes, ocho y media. Así que. Las entradas, ¿Dónde se las pueden conseguir, Martín? Podemos comprar las entradas ahora mismo en teatrosangabriel.com y también en boleterías del teatro. El viernes juega la selección a las once de la mañana, así que no se preocupen porque de noche es el espectáculo después de que festejemos el triunfo de la selección, nos vemos de noche en el teatro San Gabriel para para cerrar con broche de oro el viernes mundialista. Me parece una iniciativa espectacular la de esta producción, la de este musical, este en Alive, te felicito. Muchísimas gracias. A ti, a tus hermanos, a todos quienes forman parte de este lindo show que todos ustedes lo pueden disfrutar. Este viernes teatro San Gabriel, ocho y media de la noche, Martín, un placer tenerte acá. Gracias. Esta mañana en cabina. Un abrazo. Que sea un éxito. Buenos días. Gracias.